Se instaló el Comité de Coordinación Municipal Anticorrupción en Guadalajara, que preside María Guadalupe García Burelo, en el que también forman parte la síndica Karen Hermosillo, la controladora municipal Cintia Cantero y el director de transparencia. Durante la instalación del comité, que entre sus tareas está la de investigar casos de posible corrupción y supervisar el trabajo anticorrupción en el gobierno de Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus Navarro dijo que la línea es que no hay línea, por lo que su postura será que el comité tendrá autonomía, libertad y respeto. Recordaba una frase de un expresidente de México que decía, la línea es que no hay línea. No sé si recuerden esta frase, si no me equivoco fue el presidente Zedillo. Y yo añadiría una cuestión más, Lupita, y como se lo dije en su momento así, la línea es que no hay línea y la línea la marcan ustedes. Yo haría un llamado muy respetuoso a que, por supuesto, empezando por el presidente municipal, yo jamás daré línea absolutamente a nada. Lo que voy a dar es autonomía, libertad y respeto a su trabajo. La controladora ciudadana de Guadalajara, Cintia Cantero Pacheco, explicó que los cinco ejes de trabajo en los que se basará la nueva instancia serán la optimización en recepción y atención de denuncias, ética, capacitación a los servidores públicos, seguimiento a declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la creación de contralorías sociales y la vinculación ciudadana. La funcionaria presentó algunos datos sobre cómo ha habido reducción en la cifra de denuncias por casos de corrupción a escala nacional en los ayuntamientos. En lo que respecta a las denuncias, durante el 2020, se recibió a nivel nacional 68.786 denuncias derivadas del incumplimiento de servidores públicos. Lo anterior representó una disminución del 18.3% en comparación con el resultado del 2018, que fue de 84.000 denuncias. La regidora de Morena, Mariana Fernández, al finalizar la sesión, dijo que está muy bien la instalación del Comité Anticorrupción, sin embargo, dijo que hace falta la presencia de ediles de oposición, porque si no, solo se trata de que funcionarios públicos vigilan a otros servidores públicos, algunos del mismo partido. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.